Hola, vamos a recordar un fenómeno que sin duda está siendo protagonista en muchas de las grandes películas y es que no podemos olvidar que el cine tiene una estrecha relación en algunos casos con el turismo porque es un factor que puede propiciar un gran interés por visitar determinados emplazamientos. Y esto tiene una teoría, esto tiene un nombre, esto ya está bautizado, podríamos llamarlo como un turismo cinematográfico o también como un turismo estimulado por el cine. Normalmente, lógicamente, está vinculado a una localización geográfica, ya sea tan amplia como un país o una ciudad o muy reducida como un callejón determinado o una pequeña fuente de una ciudad. Todos hemos ido a la Fontana de Trevi y aunque evidentemente iríamos igual, aunque esa Fontana de Trevi no estuviese vinculada a ciertas películas, al visitarla vamos a recordar esas películas sin duda. Podríamos hacer diferentes tipologías de qué tipo de turismo provoca el cine, pero respecto a la localización hay una tipología que es la que estamos viendo. Podríamos hablar por un lado de un turismo de nostalgia, lugares que representan y que nos recuerdan a otras épocas anteriores porque son las épocas que representaban esas películas, las que se filmaron en esos lugares. Un turismo de celebridades, cuando llegamos a una zona o a un lugar donde tenemos la oportunidad de visitar casas de personas muy famosas. Un turismo de peregrinación, podríamos decir, cuando vamos a lugares que determinadas películas han convertido prácticamente en lugares de culto, ya que es donde se han recreado grandes batallas, grandes situaciones, grandes escenas. Por otro lado, podemos entender el turismo motivado por el cine como una pequeña parte de nuestras vacaciones. Aprovechando que estamos en un lugar, sabemos que tenemos muy cerca la localización de una grabación determinada y no queremos perdernos esa visita. Y en el otro extremo también, muchas veces, el cine lo que ha motivado es que esa escena sea incluso el gran motivo de nuestro viaje. Está ocurriendo en algunas situaciones como en Nueva Zelanda, donde mucha gente, si no fuera por los hobbits, no se hubiese planteado nunca visitar Nueva Zelanda como un destino turístico. Gracias por vuestra atención.